Hace poco pudo cambiar Recicló los sueños para poder volar Y ahí la ves A solas con su alma Frente a frente contra la pared Entretanto va pensando Agarrándose de lo que fue Ella sale a bailar con la noche tan sola Lava sus penas con agua de mar Ella sale a bailar con la noche tan sola Lava sus penas con agua de mar El tiempo le pudo explicar Cómo fue que todo se volvió racional Y ahí la ves Otra vez con su alma Frente al espejo nada te hace bien Entre tanto va pensando Agarrándose de lo que fue Ella sale a bailar con la noche tan sola Lava sus penas con agua de mar Ella sale a bailar con la noche tan sola Lava sus penas con agua de mar Entre tanto va pensando Entre tanto va pensando Cómo escapar Cómo escapar Desafiando al pasado Que no se va Y ella sale a bailar con la noche tan sola Lava sus penas con agua de mar Ella sale a bailar con la noche tan sola Lava sus penas con agua de mar Ella sale a bailar con la noche tan sola Lava sus penas con agua de mar Ella sale a bailar con la noche tan sola Lava su penas con agua de mar Y abre sus penas con agua de mar Ella sale a bailar con la noche tan sola Gracias por ver el video.